...te he dado el alma y te parece nada. Ah, bueno. Qué negro sexy, ¿no? Una cosa que me gustaría mucho, una vez estuvimos acá en el festival... Yo lo conozco a él desde que él actuaba con Cafrune, Marito que cantaba con Cafrune, ¿te acordás? Que andaba choreando lindo, ¿no? ¡Virgen Morenita! ¡Virgen Milagros! ¡Virgen Milagros! No era mío, no era yo. Disculpe, maestro, disculpe. Se lo dije, antes de ustedes, no era yo. ¿Eh? Yo no era. ¿Vos sabés que me acababa de matar un ídolo con eso? Sí, bueno, pero... ¿Qué hago con los pósteres? Yo tenía todos los discos convencidos que era vos, Zairo. No, no, no. Me hubiera encantado, imagínate, cantar con tu Cafrune. Lo conocía él, pero no... ¿Lo conociste? Sí. A mí me hubiera encantado conocerlo, pero yo era muy chico, mucho más que vos. Sí, un pibito. Bueno, yo me fui crueléje y te andaba gateando por ahí. ¿Yo? ¿Andaba jugando a la bolita? ¿Gateando? Claro, andaba en esos inviernos de crueléje, los guapos, el chorro y el guapo verde, porque yo me limpio para arriba, ¿viste? Ah, nunca se ha... Ahora le meten... ¿Viste cómo esternuda? Van a hacer bote una arteria, se van a explotar los sesos, ¡paren! Me acuerdo en crueléje que saludaban los viejos... Y allá al fondo se sacudían las babas los perros. Viven esos estornudos y esos viejos sabios, como el tío Brito que me enseñó por qué el perro se lave los testículos, ¿sabe usted? Porque llegan. Parece una boludez, pero es contundente. Vamos, vamos, que ando hay una... ¿entendés? Vamos a probarle que... Che, no puedo despegar de los pachecos, le esquivo uno y me agarro el otro acá. Hola, pachecos, querido. ¿Cómo andas? Eso lo dice la mole, nada más. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Podemos cantar algo? Dale, dale. Cantemos para ustedes. Bueno, hagamos realidad esa cosa, esa fantasía de... Cafrún y Marito, dale. ¿Eh? Una batate. Dale, hace el Marito, vos. Tomó. Me da ganas comer tu botuca. Le tomó un fermé. Dicen que es muy rico mezclado con gaseosa cola. ¿Sí? Dicen. Dicen, ¿no? Que es muy rico. Dicen que es muy rico. ¿Sabes? Habrá que probar. Pensé que mi mamá me pegaba para que tome fernenas de ayuno, una cucharada, porque era remedio. Para la panza. Y no es culpa, traba todo eso. Y vos sabés, por ahí cuando medito y trasciendo a través de la respiración, suelo ver una luz blanca así como esa, así de LED. Y me imagino toda esa energía que es mi mamá y la felicidad que debe tener de saber que al final logró que me guste el ferné. ¿Y cómo, mi amor? ¿Está bonito? Estamos. A ver. No pongamos ahí, así lo escucho un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!